Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Ya listos para la sesión entonces? Bueno, les mandé en el grupo de WhatsApp un archivo de Excel que lleva lo que es el tema de este día. Bueno, ese archivo es el archivo de práctica, se llama función buscar. Sobre ese es el que vamos a estar trabajando. Ahora, recordarles que mañana es día de la independencia, entonces mañana no van a haber clases. No se vayan a conectar, ¿verdad? Porque no va a haber sesión mañana, sería hasta el lunes. Ahora, visualizando el avance, ¿cómo vamos? Vamos a tener acá en pantalla ahorita el manual. Ya recorrimos lo que es los temas de la semana 1, mira. Los temas de la semana 1 y vamos en la semana 2. El primer tema, que es el 6, vamos a ver la función buscar. Entonces, la función buscar va a estar desde la página 46 en adelante, mira. Ahí dice, tema 6, función buscar. En la plataforma también está acá el objetivo 2, porque vamos por la sesión 2 y buscar. ¿Correcto? Entonces, acá la puedes leer, ¿verdad? Y la logística siempre es igual, arriba los temas, la videoclase después grabada al día siguiente, un pequeño laboratorio que lo tienes que ir haciendo. Hay que ponerse al día con los laboratorios pendientes de la semana pasada, incluyendo este. Quiere decir, que el lunes vamos a estar ya bien chévere con todos los laboratorios hechos, ¿verdad? Y, pues, acá visualizas el tema. A recordar que en la plataforma te sale un resumen de la función buscar. En el manual tenés un poco más de texto. ¿Le llegó el archivo? Bueno, entonces vamos a abrir ese archivo que se les hizo llegar. Mira, la función buscar, digamos que tiene dos maneras de ocuparse. Una es buscar datos en un vector, o sea, columna o campo, y te lo da. Y la segunda es buscar en una matriz. Ya lo vamos a ver, eso. Por ejemplo, algo bien importante es que esta función, cuando vos seleccionas un dato a buscar, por ejemplo, si tenés una matriz, un cuadro en Excel, y decidís buscar por el nombre, tenés que ordenar ese campo de menor a mayor. Si no, no te va a funcionar la función buscar. Veamos acá la primera fecha. Entonces, la función buscar busca datos en campos. En este caso, vector es esto, mira. Donde dice nombre, edad, grupo, nota y estatus. Esas son las cabeceras de los campos o vectores. Un vector es un campo. Este, al unirlos, o sea, si te das cuenta, si yo oculto los demás campos y solo dejo nombre, eso es un campo o también llamado vector. Ya, entonces, solo eso, no mucho me dice nada, ¿verdad? No me da mayor explicación de lo que es. Pero si yo muestro o pongo a la par ahí más vectores o más campos, entonces ya digo, ah, no, esto es un cuadro de notas, ¿verdad? Tengo un cuadro de notas de un estudiante. Entonces, venís y este listado de datos tiene cinco vectores o cinco campos. Y los vectores siempre van a tener la primera fila como rótulo, leyenda o cabecera o nombre de campo o nombre de vector. El propio registro cuenta desde donde dice Brian para abajo, donde dice 40 para abajo, ¿ya? O sea, no la cabecera, solo los puros registros. Ahí cuentan. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar la función buscar? Vaya, primero acá me dice que me dan un nombre, ¿verdad? Me dan un nombre. En este caso le voy a poner aquí Chepe, mira. Me dan el nombre Chepe. Entonces, yo identifico que voy a darte información. Me vas a dar el nombre y yo te puedo dar la edad, el grupo, la nota y el estatus. Entonces, el campo seleccionado clave para buscar es el vector de nombre. Por lo tanto, esta data debe estar ordenada de menor a mayor. En base al nombre. Le das clic en alguna parte de ese vector y te venís a datos y le das este, mira. Datos y le das ordenar de la A a la Z. O sea, tienen que ir primero los nombres. Si hubieran A, por ejemplo, si yo escribo en vez de Luis, pongo Ana. Ana no debe estar ahí. Entonces, si yo ordeno este campo, Ana debe pasar al inicio, mira. A eso se refiere la función buscar. Que te dé el campo que elijas para la búsqueda. Lo vas a ordenar en forma ascendente. O de menor a mayor, ¿verdad? Si le das vuelta al orden, no te va a funcionar, mira. Y la edad ya la había buscado, ya no te la está dando, mira. Y Ana está en forma descendente, ¿verdad? Entonces venís y ordenalo como debe ser y ya te va a dar. Mira, Chepe tiene 20 años, correcto. Vaya, entonces, la función buscar, primera aplicación es en forma de vector. Aquí ven. En forma de vector, campo, columna, correcto. Esa es la que vamos a ver ahorita. Vaya, te voy a dar esto, mira, el nombre. Y vos has hecho acá este pequeño cuadrito de resultado en donde estás diciendo la edad. La voy a mostrar aquí. El grupo lo voy a mostrar acá. La nota la voy a mostrar acá. El estatuto lo voy a mostrar acá. Entonces venís y acá hay una validación de datos. Mira, la validación de datos se pone así. Datos. Lista. Y le decís los nombres. Ojo, los nombres en esta función de buscar en los listados no se repiten. El dato clave a buscar no se repite. Por ejemplo, yo no voy a tener dos Anas. No voy a tener dos Chepe. O sea, son datos únicos. Por ejemplo, vos vas a buscar código, tu y nit. Yo puse nombres para que los viéramos fáciles. Pero no puedo tener dos Anas. Ana María juntos, sí. Pero Ana y Ana no. Entonces venís y así. Pones el valor buscado. Es el que te estoy dando acá. Por ejemplo, pones Lupe. Ese es el azul, el valor buscado. El vector de comparación. Si estás buscando nombres, el vector de comparación va a ser en los nombres también. Ahí está escrita el valor buscado. Correcto. Y el vector de resultado va a ser lo demás que te piden. Hagamos entonces esto. Sería así, ¿verdad? Igual. Buscar. Paréntesis. El valor buscado es el nombre que te están dando. Punto y coma. El vector de comparación es la lista de nombres. Ahí va a estar en alguna parte Lupe. Y la va a encontrar. Punto y coma. ¿Y qué te piden? Ese es el vector resultado. El resultado que te piden es la edad. Mira, marcas la edad y cerras paréntesis. Entonces, ahí está bien clarito. Mira, valor buscado Lupe. Vector de comparación es donde están todos los nombres. Ahí debe estar Lupe. Y el resultado es el dato que te piden. En este caso, la edad es Enter. Y Lupe tiene 32 años. Mira, aquí está Lupe. 32 años. Ok. Hoy vamos a buscar el grupo. Otra función buscar. Por cada dato buscar es una función buscar. Vaya, valor buscado es el nombre. Otra vez. Punto y coma. Vector de comparación es donde están los listas de nombres. Punto y coma. Vector resultado es lo que te piden. Me piden grupo. Ahí están los tres datos. Cierro paréntesis. Y Enter. Ella está en el grupo B. Correcto. Aquí está. Mira, B8 y aprobado. Ok. Busquemos la nota. Igual. Otra función buscar. Verán. Buscar. Valor buscado es el nombre. Vector de comparación es donde están los nombres. Punto y coma. Y ¿qué te piden? Bueno, me piden nota. Marcar las notas. Y Enter. Ahí está. 8. Vamos a buscar ahora el status. Función buscar. 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 Valor buscado es el nombre que te dan. Lupe. Punto y coma. En donde está el vector de comparación. El listado de nombres. Punto y coma. ¿Y qué te piden? Ese es el valor resultado. Te piden los status. Marca los status. Y cierra paréntesis siguiente. Mira. Entonces, veamos. Me dan el nombre. Voy a buscar ese nombre en el listado de nombres. Cuando lo encuentra Excel, se ubica ahí. Y te puede dar los datos que sobran. En este caso, uno por uno. Es la edad, grupo, nota y status. ¿Qué pasa si esto lo desordeno? Mira. Si te presenta datos, pero no son los de Lupe. Porque Lupe tenía 32. Entonces, ¿cómo se desordenó? El Excel se desubicó. Entonces, tiene que estar ordenado. Vale. Segundo punto. ¿Qué tal si pones el nombre de Zoila? Vale. Ok. Zoila está bien. Y copiérmelo en la edad y todo. Zoila está bien. Y debería estar al inicio. Sí. Pero calma. Vale. Primero, la lista de validación no incluía Zoila. Uno. Porque la lista de validación llega hasta el 14. Vale. Pero la podemos incluir. Vale. Ok. Ahí está ya. En la lista de validación ya está Zoila. Abajo. Aquí, mira. Vale. Está bien. Segunda situación. La cobertura de la nomenclatura de buscar no llegaba hasta Zoila. La llegaba desde la celda A5. O sea, desde la celda 5 hasta la 14. Tienes que incluirla. Tienes que ponerle 15. 15. Y así modificarlos todos. 15. Vale. Ok. Y en el otro también. Mira. Entonces venís y marcás esto. Estirás esto. Y digamos que la estoy incluyendo. En lo que son los rangos de la función. Esto se llama referencia. ¿Verdad? Estoy incluyendo esa referencia. Y alargué el listado. Vale. Perfecto. Pero. Digamos que Zoila tiene 33 años. Ajá. Casualmente coincide porque está abajo. Y es la última. Y está ordenado alfabéticamente. En orden de menor a mayor. Vale. Perfecto. Fíjate bien. Si. En vez de Chepe. Pones. Pones. Walter. ¿Verdad? Y acá. Va a aparecer Walter. Porque es en la lista de validación. Pero Walter no tiene. Tiene 20 años. Y aquí salen 33. Ok. Como tu campo. Estaba ordenado. En forma ascendente. Walter no debería estar en esa posición. Por eso es que Excel se perdió. Si haces un cambio en los nombres. Ya sea que agregues. O que cambies nombres. Tenés que ordenar también nuevamente. Walter cambió. Se fue casi al final. Entonces ahí sí te lo va a reconocer. Ahora. ¿Qué cambios puedes hacer? Podés cambiar. Los demás campos. Si quieres le puedes poner a Zoila. Que tiene 21 años. No hay problema. Y te la va a buscar. Mira. ¿Verdad? Lo que no puedes cambiar. Es el campo de búsqueda. Porque si lo cambias. Vas a perder a Excel. Lo desenfocas. Entonces tenés que volverlo a ordenar. Lo demás sí lo puedes cambiar. O sea. Estás cambiando. Su contenido. Su contenido. Pero no el orden. En el que están posicionados. Esto es en la tabla. Estamos con este ejercicio de buscar. Una pregunta. ¿Y si queremos agregar alguna persona más? Después de Zoila. Otro más. Sí. Vaya. Por ejemplo. Aquí voy a poner a este. Siempre pongo a este de ejemplo. ¿Verdad? Charlie. Ojo. Estos nombres no deben estar repetidos. Si vos escribís un nombre repetido. El Excel te va a mostrar uno de los dos. No los dos. ¿Verdad? Vaya. Charlie. Charlie tiene dieciocho años. Y calificación A. Y sacó diez. Y está aprobado. Vale. Entonces fíjate bien. Primero. Charlie no está en la validación de datos. Aquí no está. Y no lo puedo digitar. Porque ahí me dice de que solo la lista es esta. Va. Entonces tendría que. Digamos que la validación. Si no se la. Si se la colocas. Está bien. Termina hasta las dieciséis. Y ya va a estar. Mira. Vaya. Sale Charlie. Mira. Pero Charlie. No tiene quince años. Ni es C. Ni es ocho. Ni. Y ha aprobado. Sí. Charlie tiene dieciocho. A y diez. Mira. ¿Por qué? Porque Charlie. Por orden alfabético. Debería estar más arriba. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces. ¿Qué tenés que hacer? Ordenar esto. Para ordenar esto. Te tenés que ubicar en alguna parte de los datos que incluyen este. Este campo. Ya sea en el mismo Charlie o en cualquiera. Y darle ordenar. De la A a la Z. O sea. O sea. En ascendente. De menor a mayor. Mira. Charlie. Subió. Y hoy sí está ordenado como debe ser. Y hoy sí. Si lo buscas. Te va a dar bien cabal. Los datos. Entonces. Al agregar. Tienes que volver a ordenar. ¿Ya? Gracias. Vaya. Ok. Estamos. Entonces. El primer ejercicio. Pues. Si te das cuenta. El campo a buscar está al inicio de la tabla. ¿Verdad? Hoy vamos a hacer otro ejercicio. El buscar dos. Vaya. Aquí. Son cinco campos. Y. Son nombres de personas. Y. Donde viven. Y su teléfono. Vaya. Acá te dicen. Que te dan el apellido. Mira. Te dan el apellido. Y vos vas a buscar lo que sobra. O sea. Vas a buscar. Nombre. Código. Teléfono. Y distrito. Vaya. Si te das cuenta. Tu campo clave. Vaya. No está al inicio. O sea. Puede estar en cualquier parte. Al inicio. O al final. En esta función. Buscar. No importa. En donde esté el campo. Pero. Lo único. Es que. Tenés que. Tener. Que en cuenta. Que este campo. Lo primero que tenés que hacer. Es ordenarlo. Vaya. Mira. Está en orden ascendente. Si le das vuelta. Cambia. Mira. Vaya. Que en vez de. En vez de Acuña. Mira. En vez de Acuña. Pongamos. López. O sea. Mira. En vez de Acuña. López. En mayúscula. Y. López. No debe estar ahí. Si yo lo ordeno en forma ascendente. Se movió. Mira. López. Se pasó para las filas 15. Aquí está. Mira. Entonces. Si yo. En vez de López. pongo. Pongo. Acuña. Otra vez. Y. Lo tengo que volver a ordenar. Ese es el problema. De esta. De esta función. Que cada vez. Que haces un cambio. O una adición. Tenés que ordenar otra vez. El campo en forma ascendente. Aquí. Si le metiste 100 personas. Que se llaman diferentes. Tenés que. Si le metiste 100 códigos diferentes. Tenés que ordenar otra vez. Por uno que pongas. Tenés que ordenar. Ya. Ahora. Si en vez de. Este. De curve. De core. Tenés que ordenarlo. Si lo cambiaste. ¿Sabes por qué? Porque no sabes si de core. Se va a mover o no. Mira. Entonces. Cada cambio. Que hagas. En el campo. Que te vas a ocupar. De llave. Para buscar. Tenés que ordenarlo. Vale. Ahora. Si no existe ningún campo. Ningún cambio. Y está ordenado. Perfecto. Vale. Entonces. Mi campo clave de búsqueda. Es el apellido. Voy a agarrar el apellido de core. Porque está fácil. De core. Ok. Mira. Ya está la primera. De core. Ok. La función buscar. Te pide un valor buscado. Es donde he escrito el apellido de core. Ahí está. Eso es apellido. El vector de comparación. Es ir a buscar. Ese dato que te han dado. En los apellidos. Los apellidos. Y el. La tercera parte. Es lo que te piden. Que te piden el nombre. Por eso está marcado ahí. De core. Se llama Guillermo G. Ahí está. Bueno. Hay que buscarlo bien. Bueno. Entonces veamos. Ponemos así. Igual. Pongámosle control C. Y acá. Vamos a buscar a Cardosa. Eso sí. Que tenés que escribir bien. Verdad. Como. Que se llame igual. Si Cardoso lo pones con S. No te lo va a buscar. Vale. Ok. Valor. Del apellido a buscar. Ahí está Cardoso. Ok. Vamos a poner. Para encontrar el nombre. La función buscar. Buscar. Vale. Buscar. Valor buscado. Es el apellido que me han dado. Clic. Punto y coma. El vector de comparación. Es donde están los apellidos. Marcas. La data. Desde el primer registro. Hacia abajo. A donde están los apellidos. Punto y coma. ¿Verdad? Mira. Y el vector de resultado. Es lo que te están pidiendo. En este caso. Me están pidiendo el nombre. Mira. Marcas el nombre. Marcas el nombre. Correcto. Y cerrás. Paréntesis. Y da gente. Vaya. Entonces. Si te das cuenta. Cardoso. Se llama. Ahí. Lo voy a marcar. Cardoso. William. Mira. Cardoso. William. Ok. Excel. ¿Cómo hace? Vaya. Viene y. Busca a Cardoso. Y se ubica aquí. Mira. Se ubicó aquí. En Cardoso. Y que. Y. Al estar Excel. Ubicado en Cardoso. Porque es el apellido que está. Él sabe que le. Que le pueden pedir. En cualquier momento. El código que está atrás. O el nombre que está adelante. O más adelante. El teléfono. O más adelante. El distrito. Entonces. Es bien fácil. Porque Excel sabe que. Está ubicado en Cardoso. Y ya lo marcó. ¿Verdad? Y ahí. Solo es cuestión de que. Vos le pidas. Vaya. Ahora. Ojo. Voy a ocupar. Siempre. Las. Celda. H2. Para poner el valor buscado. Por lo tanto. La voy a dejar fija. F2. F4. Perdón. Correcto. Para que no se mueva. Si te das cuenta. Todos los campos. Están en. A. B. C. D. E. Y comienzan desde la 2. Y terminan hasta la 27. Ya. Solo cambian las columnas. Entonces mira. Voy a dejar fijo eso. F4. En el valor de comparación. Porque siempre va a estar. Desde la 2. Hasta la 20 y pico. Y en el valor de resultados. También. Mira. Entonces. Lo que estoy anclando. Es. La fila 2. Hasta. La 27. En este caso. De la B. Y de la C. Vaya. Y me dio William. Esta fórmula. La voy a copiar. Y la voy a pegar acá. ¿Verdad? Y me vuelve a dar William. Sí. Porque está anclada. Mira. Como está anclada. Te vuelve a dar. No. Le voy a hacer más grande. Como está anclada. Te vuelve a dar lo mismo. Mira. Referencia. Absoluta. Total. Pero ahora. Yo. En vez de. De Cardoso. En vez de buscar. O sea. Voy a buscar Cardoso. Pero en vez de. Traer el código. El nombre. Perdón. Voy a traer el código. Y el código. Está. En la. Coluna. A. Siempre. Cardoso. Lo va a ir a buscar. En el apellido. Que es una B. La segunda parte. Lo que está en rojo. Lo que va a cambiar aquí. Es lo que está al final. Lo que es morado. Me está pidiendo el código. Y el código. Está en la. A. Y solo voy a cambiar. En vez de la C. A. Dos. Y más adelante. En vez de la C. Veintisiete. A. Veintisiete. Y mira. Ya se pasó. A código. Porque el rango. Es el mismo. Entonces. Ahorita me dio. Esto. Mira. Este. Vengo yo. Y código. Lo copio. A teléfono. Entonces. Le doy. Dos clics. O F2. Y edito. Siempre. El valor buscado. Es H2. Siempre. Y el. Apellido. Lo va a ir a buscar. Siempre. En la B. Dos. En la columna. Apellidos. Pero. Lo que va a cambiar. En este caso. Es que hoy me pide. En vez de código. Que está en la A. Me pide teléfono. Y teléfono. En qué columna está. A ver. ¿Quién me dice? En qué columna está el teléfono. En la D. Correcto. Correcto. Entonces. Como está. Anclado. En vez de A. Pongo D. Y siempre. Van a ser las mismas. Celdas. Hasta la veintisiete. ¿Verdad? Y ahí. Si te das cuenta. Ya. Ya se iluminó. Lo que. Concierne. ¿Verdad? Ahora. Distrito. ¿Cómo hago? Hago lo mismo. Copio la. La fórmula de buscar. De. Teléfono. La pego en distrito. Yo sé que. El valor buscado. Y el factor de comparación. Son iguales. Pero en vez de teléfono. Yo pongo distrito. ¿En qué columna está? En la E. En la E. Y mira. Y solo quito la D. Y dejo los demás dólares. Y los demás. Y ya está. Mira. Y ahí ya estuvo. Mira. Ahora. Si yo en vez de Cardoso. Pongo a Edelman. Este. Está un poco raro. Este apellido. Edelman. Ahí está. Ya. Edelman. Si te das cuenta. Ya pasó a Edelman. Aquí está. Mira. Edelman. Distrito Lince. Etcétera. Mira. Y esto es seguro. ¿Estamos? Sí. Vaya. Ok. Entonces. Salvedades. El campo. Clave a buscar. Es apellido. Va a estar ordenado siempre. En. En forma. ¿Qué? Ascendente o descendente. Descendente. Ajá. De menor a mayor. Correcto. Vaya. Esa es una. Y segundo. No van a ver a dos repetidos. Por ejemplo. Si yo pongo a cuña ahí. Y aquí. En vez de capurro. Pongo a cuña. Y si lo ordeno. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si lo ordeno? Se van a poner a la par. Sí. Vale. Y si yo pongo a cuña. Acá. En el que yo voy a buscar. ¿Cuál me dio? El segundo. El segundo. Pues sí. Te va a dar. Cualquiera de los dos. Pero. Y no es el mismo. O sea. Se supone. Mira. Fíjate bien. Hay que tener cuidado. No es la misma información. Totalmente. Yo solo te lo puse. Para que mirara. Pero ese. Tendría que ser. A pedido. Cholo. Le voy a poner. Para que. Se cambie. Como ya le cambié. A pedido. Cholo. Tengo que ordenar. Otra vez. Y si yo busco aquí. A pedido. Cholo. Ahí. Y ya te vas a leer. Usted. Hay que tener cuidado. Con esta función. ¿Verdad? Porque. En el fondo. Si es buena. Pero. Cuando vas a hacer. Búsquedas. Se supone. De que el campo. Que ocupas. No está repetido. Vale. Ok. Vamos a ver acá. Otro ejemplo. Mira. Buscar. Número tres. Va. En el buscar. Número tres. Tienes un listado de ventas. ¿Cuántos campos son? Cuatro. 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 ¿Verdad? Acá. Por lo que estamos viendo. El campo elegido. Para buscar. El campo clave de búsqueda. Es código. Este. O sea. El que está en amarito. Ese es el que vamos a. El que vamos a. Determinar. Que es mi campo clave de búsqueda. Entonces. Si son códigos. Yo no puedo tener. Dos códigos iguales. ¿Estamos? Entonces. Son productos únicos. Vamos. Este puede ser un catálogo de ventas. Algo así. Vaya. Venís. ¿Y qué vas a hacer? Armas tu formulario. Aquí. Lo que. Lo que te pueden pedir. Es. Esto. Primero. El artículo. Y el precio. Que te vas a dar el código. Cero. Ah. Cero. Cero. Cinco. Y vas a devolver el artículo. O sea. La descripción. Pues. ¿Qué es? ¿Y cuánto vale? Te pones ahí en la celda del artículo. Y pones. Buscar. Ok. Valor buscado. Es. A cero cinco. A cero cero cinco. Punto y coma. Eso. Ese código. Siempre lo vas a ir a buscar. En el listado de códigos. ¿Verdad? Siempre. Porque ahí tiene que estar. Punto y coma. ¿Estamos? ¿Y qué te han pedido? Bueno. Te han pedido. Un artículo. Ajá. Artículo. ¿Correcto? Y cerrás paréntesis. Y enter. Y ahí está. Mira. Acá vale. Eso es. La camiseta. ¿Verdad? Ahora repetimos lo mismo. ¿Verdad? Igual. Buscar. El código este. En el listado de códigos. Y me han pedido. El precio. Así se describe en la fórmula. Me han dado este código. Lo busco en el listado de códigos. Y me han pedido el precio. Y ahí está. Diecinueve. ¿Verdad? Ahora. Viene y te dan el otro código. Te dan el. A cero cero. A cero diez la cosa. Vaya. Calcetines. Y a ocho dólares. ¿Verdad? Te dan el código. A cero cero ocho. Es la gorra. Entonces funciona. ¿Verdad? Estamos con este ejemplo. Si te das cuenta. El campo buscar. Puede estar en cualquier parte. De esta tabla. ¿Alguna pregunta con eso? No. Vale. Ok. Vamos a agarrar. El ejemplo. De. Buscar. La ficha número cinco. Buscar cinco. Vaya. Acá. Hay una situación. Este. Estos datos. Están en forma horizontal. Mira. Horizontal. Mira. Te estás dando cuenta. Cómo están. Vaya. Casualmente. Para buscarlo. Tiene que. Vamos a decidir aquí. Que me han dicho. Que me dan el código. O sea. Mi campo clave. Es el amarillo. ¿Verdad? Me dan el amarillo. Y yo tengo que dar todo lo demás. Descripción. Y existencia. Pero. ¿Qué pasa? Vos sabés. De que tenés que estar en orden. Los códigos. ¿Verdad? Casualmente. Van en orden. De diez en diez. Diez. Veinte. Diez. Treinta. Cuarenta. Cincuenta. Etcétera. ¿Pero qué pasa? Si yo esto. Lo quisiera. Ordenar. Mira. Datos. O sea. Mira. ¿Qué está ordenando? Mira. Mira. El problema es que este orden. Los órdenes son para abajo. No son para la derecha. Vertical. Ajá. Los órdenes son verticales. Y este es horizontal. Vaya. Sí. Digamos. Fíjate bien. Aquí vamos a tener un problema. Porque si el primer dato fuera. El diez noventa. Y el último dato fuera el diez noventa y uno. Aquí no está repetido. Pero el diez noventa no puede estar antes del diez veinte ni el diez treinta. Entonces tengo que ordenarlo. Ya vas a ver cómo va a funcionar. Tengo que copiar este dato. Lo marco. Control C. Lo copio. Y me lo llevo a la par. Solo para ordenarlo. Y estando aquí le voy a dar botón derecho. Pegado. O sea el pegado especial. Verá. Voy tras el pegado especial. Pegado especial. Y en el pegado especial le voy a decir transponer. Y transponer es que te lo cambia. Si está horizontal te lo pasa vertical. O al contrario. Esto es aquí ya este volado lo transpuso. Verá. Mirá. Lo transpuso. Entonces ahora los códigos. Como están en vertical. Yo puedo ponerme encima de un código. Y darle ordenar en forma ascendente. Y mira lo que te dije que se iba a poner. Verá. Entonces ya ordenó. Vaya. Ok. Ya ordenó. Hoy. Solo por haber ordenado. Tengo que volver a marcar este dato. Control C. Copiar. Verá. Y me tengo que venir. Y ponerlo encima de este. Botón derecho. Pegado especial. Y aquí. Como está vertical. Y le voy a dar vuelta. ¿Qué tengo que hacer? Transponer. Transponer otra vez. Mirá. Y chévere. Mirá. Me lo encaramó encima del anterior. Pero ordenado. Mirá. Aquí está el 1091. Mirá. Entonces ahorita ya está ordenado. ¿Y por qué hice todo eso? Porque metí un código. Imagínate. Y si meto 100. Le voy a hacer 100 veces lo mismo. ¿Verdad? Vale. Entonces como ya está ordenado. Hoy sí puedo buscar. Puedo buscar cualquiera. El 1090. Un ejemplo. Mirá. Y me sale que si ya. Ergonómica. Y todo lo demás. Vale. En vez de si ya. Ergonómica. Le pongo que es X. Sale X. Mirá. Vale. Ok. Entonces veamos. Construyámosla. Primero ya lo ordenamos. O sea. Ya no le puedo hacer cambios. O sea. En el campo. En los campos amarillos. No. En los datos amarillos. No puedo hacer cambios. Sí puedo escribir en lo que no está amarillo. Porque no lo ocupo para la búsqueda. Solo lo presento. Pero en lo amarillo. Sí. Ya no puedo hacer cambios. Porque si no. Tendría que hacer el cambio. Y volver. Me venir aquí a pegar. Trasponer. Ordenarlo. Y volver a regresar acá. ¿Estamos? Vale. Entonces hoy vamos a buscar lo que tenemos que buscar. Igual. Buscar. ¿Y cuál es el valor buscado? El que te da arriba. El código 1090. Punto y coma. ¿En dónde va a ir a buscar ese código? En los amarillos. ¿Verdad? De ahí punto y coma. ¿Y qué te piden? La descripción. La descripción. Ajá. Entonces marcas todas las descripciones. Y luego enter. Y ya estuvo. Mira. Ponele 1030. Lámpara 1030. Sería 1030. Lámpara de escritorio. La que está aquí. ¿Ven? Vaya. Ahora veamos. Y hagámoslo para la existencia. Igual. Buscar. Valor que te dan a buscar. El código. Punto y coma. ¿En dónde lo vas a ir a buscar el código? En la lista de códigos. Punto y coma. ¿Y qué te han pedido? Existencia. Y marca las existencias. Y enter. El último paréntesis Excel te lo regala siempre. Y mira. Y te dice que son 66. ¿Y qué tal si son 25? Recordá. Podés cambiar los valores que no están en amarillos. No hay ningún problema. Lo acabo de hacer. Mira. Hoy voy a cambiar el código 1020. Y le voy a cambiar acá. Que no son 5000. Sino que son 543. Vaya. Mira. O sea. Si no marcas. Si no haces cambios sobre lo amarillo. No hay problema. No hay necesidad de cortar y pegar. Y todo lo trasponer. Ahora. Si haces cambios sobre los datos que estás presentando. No hay problema. ¿Ya? Si tocas un dato de lo amarillo. Si vas a tener que copiar esto. Transponerlo. Ordenarlo. Y después esto ya ordenado. Traerlo para acá. Jeje. Etcétera. Ahora. Si tenés cuidado. Y venís. ¿Verdad? Y creas un código. Fíjate bien. Creas un código. Y es el 2000. Y en vez de 2000. Es 3000. 1, 2, 3. Entonces no te preocupes. Porque ya está. Ese volado ya está. Es mayor. ¿Verdad? Entonces venís. Y si pones el 3000. 1, 2, 3. Ojo. En vez de likes. Te va a dar. Churro. Le vamos a poner. ¿Por qué no te sale churro? Bien fácil. Ya te voy a decir. ¿Por qué no te sale churro? Vale. Como está ordenado. Por intuición. ¿Verdad? Yo en vez de. En la descripción. Le doy dos clics. No me sale. Porque. El rango de la búsqueda. Llega. No llega hasta ese registro. Entonces lo que tienes que hacer. Es que. Tiene que llegar hasta N. Mira. Y llega hasta M12. Lo estiras. Y el de abajo. También lo estiras. Y ahí ya te debe dar. ¿Verdad? Entonces. ¿Qué quiere decir? Que si vos. Estás completamente seguro. Que los campos que estás. Los registros que estás metiendo. Son superiores al anterior. No hay problema. ¿Ya? Ahora. El problema es que. 3000 lo hayas metido antes. Si vas a tener todo. Que ese. Todo el proceso. De transponer. ¿Verdad? ¿Estamos con este ejercicio? Sí. Y acá hay un error. No es la buscar H. Es la buscar nada más. Bueno. Ok. Acá. Buscar te saca de. Del apuro. Ya sea en forma vertical. Horizontal. Si está antes o después de lo que buscas. Solo tiene su salvedad. ¿Verdad? ¿Qué orden es? ¿Qué orden es? Hay que no hay datos repetidos. Bueno. Hoy vamos a ver. Esto. Mira. En el manual. Hay varios ejemplos de buscar. ¿Verdad? Hay tanto. Lo que es buscar. Pero más abajo. Va a aparecer la segunda fórmula. Forma de ocupar. Buscar. Buscar. Buscar en forma matricial. ¿Qué es buscar en forma matricial? Bueno. Mira. Es así. Buscar en forma matricial. Se escribe de esta manera. Un poco raro. Casi no se ocupa. Pero sí se ve. Eso es lo mismo que estemos viendo acá. La forma vamos a buscar. Pero en forma de matriz. Lo que vimos es en forma de campo. O sea. Yo le digo. Busque esto en este campo y en aquel campo. Hoy le voy a decir en forma de matriz. En forma de matriz. Vos vas a hacer parejas. Y esto es así. Las parejas sería así. Matriz. Significaría tener dos campos en el fondo. Pero. Pero a la par. Juntos. Vas a tener un campo. En donde van a estar las letras. Por decir algo. Solo nos concentramos en donde estoy marcando. Tengo las letras. Y a cada letra. Le toca a la par. Una pareja. En este caso. Es número. A la letra A. Le toca el número 1. A la E. El 2. A la I. El 3. Y así. Entonces. ¿Cómo es esto? Mira. Aquí dice que. La fórmula. Que en la celda A2. Vos vas a escribir. Una letra. Y el Excel. La va a asociar a su pareja. O sea. En la celda A2. Vas a. Vas a digitar el dato. La letra E. Mira. Y la letra E. Te sale el 2. La letra I. Y te sale el 3. Concentrémonos en este. Ahorita. Eso estoy haciendo. Entonces. En la celda. Esta. Está digitada la función. Mira. ¿Estamos? En la función. Le digo. Buscar. Pero en forma de matriz. ¿Por qué en forma de matriz? Por la sintaxis. Solo tiene dos partes. La sintaxis. En forma de matriz. Solo tiene dos. Ya te la voy a mostrar. Igual. Buscar. Y. Mira. Cuando le decís. Buscar. Es la segunda. La que vas a ocupar. En forma de matriz. En forma de matriz. Solo tiene el valor buscado. Que en este caso. Sería. Lo que voy a digitar. En la A1. A1. Punto y coma. Y la segunda parte. Es la matriz. Y en la matriz. Vas a escribir. Todo este relajo. Que está aquí. ¿Ve? ¿Estamos? Todo este relajo. Esto de aquí. Vale. Entonces. Como escribir. Así. Es un poco complicado. Te sale mejor. Inventarte. Dibujar la matriz. Entonces. La matriz. En el campo. En el fondo. Son dos campos. Unas son las letras. Y el otro. Son los números. Yo le he puesto ahí. Por intuición. Letra. Número. Y el matriz. Entonces. Venís. Y para conformar. Eso. Bueno. ¿Qué crees que es más fácil? Digitar. Esto que está acá. O indicarle al Excel. En la celda. A2. Yo le voy a escribir. La letra. Y en la matriz. Y marcaje el rango. ¿Verdad? En la matriz. Mira. Y en la matriz. Y marcaje el rango. El Excel se va a encargar de entender ese rango de C8 a D8. Como el relajo que está abajo entre llaves. ¿Qué crees que es más fácil? Dibujar la matriz o escribir las llaves. Para comenzar las llaves. Para que se ejecuten. Tienes que ocupar una tecla especial. ¿Verdad? ¿Pero qué crees que es más fácil? Escribir la matriz. Existen así los dos campos que estén a la par. Tienen que estar juntos. O escribir aquello. La segunda opción. Correcto. Es más viable. Entonces diferencia. Con dos puntos. Como lo hace unida. Sí. Como va unido. Va unido. Correcto. Entonces es más fácil la segunda. Entonces yo por eso te he puesto en el color verde. En el color verde. La manera en la que vas a poner la letra U. Y él te dice que es el 5. Él hace referencia a la matriz. ¿Ya? Bueno. Entonces arriba me va a dar lo mismo. Pues sí. Pero el problema es que yo tengo que digitar todo esto. ¿Verdad? Aquí. U5. O sea. Sí se puede. ¿Verdad? Pero yo siento que. Para mí es más fácil identificar la matriz. Un poco más práctica. Entonces así a veces no lo puedes ocupar. Porque tienen que estar a la par. Ok. Cuando están a la par. No puedes ocupar. Si no están a la par. Perdón. No puedes ocupar este formato. Porque tendrías que hacer. Digitar la matriz. Entonces. Si están lejos. Por ejemplo. Acá habrá. Número estuviera. Como por aquí. Y entre número y esto. Acá. Hubiera algo otra cosa. Acá. Más datos. Está un poco complicado. ¿Verdad? Entonces. Pues. Ameritaría esto. ¿Verdad? Vale. Entonces. Ya siendo aplicativo. Esto sería así. Mira. Por ejemplo. Vale. Vos estás recibiendo Excel. Básico. Ok. Vos estás recibiendo Excel. Avanzado. Un ejemplo. Ok. Vaya. Fíjate bien. La letra A. Sería Excel. Básico. El 1. Van al aula 1. La letra B. Sería Excel. Avanzado. Van a. El aula 2. Entonces. Si te das cuenta. Así. Donde vas a discriminar. Las matrices. Por ejemplo. Yo voy a hacer esto. Un ejemplo. Control C. O son carreras. ¿Verdad? Esta sería la A. Y esta sería la B. Por ejemplo. Excel básico. A. La letra A. Aula 1. Excel avanzado. La letra B. O código B. ¿Verdad? Y acá. Esto. Esto te va a servir. Por ejemplo. Letra A. A. Te va al aula 1. Y usted. Eh. Usted. Vengo Excel avanzado. A. Letra B. Te vas al aula 2. Segunda planta. Aquí. Es. Es como. Vas a tratar de aplicar eso. Entonces. Por eso se llaman. Parejitas. ¿Ya? Parejitas. Hay otras funciones más adelante que ocupan estas parejas. Por ejemplo. Teatría. Llegas a un restaurante. Y te dicen. Ahí tiene 10 opciones para pedir. Uy chicas. O sea. ¿Son cuántas parejas? Se están diciendo 10 opciones. ¿Cuántas parejas? Un ejemplo. ¿Verdad? Pareja 1 sería comida. Y pareja 2 bebida. ¿Verdad? Va. Ok. Eso es el combo 1. No sé. Tacos. Tacos. ¿Verdad? Va. Sería por decir algo. El combo 1 lleva. No sé qué. En donde dice letras. Le pondría. Le pondría esto. Mira. Si quieres. Si quieres. Le puedes poner así. Mira. En donde dice 1. Le puedes poner. Soda. Mira. Soda. Más. Taco. ¿Te estás dando cuenta cómo va el asunto? Aquí comenzás a jugar con tu imaginación. Entonces vos venís. Y todo a eso le llamas opción 1. La opción 1. Opción A. Es soda, taco y todo lo demás. Entonces a la par le pones que vale. 6 dólares. Va. Mira. Ya cambio todo. Mira. Yo quiero el combo A. O sea. El menú A. Ah. Ok. Soda y taco. 6 dólares. Yo quiero el B. Que sería. Hot. Hot dog. Más de. 3 pesos. ¿Verdad? Opción. Opción B. Y ahí. Y ahí va jugando con esto. ¿Verdad? Pero. Esto. Hay otras funciones que lo hacen también. Entonces por eso es que. Como te digo. Vas a aprender a hacer varias cosas de diferentes maneras. Ahí vas a tener el problema. Y vas a tener cuatro opciones que pueden aplicarse a ese problema. ¿Cuál función vas a ocupar? Es la que mejor maneje o la que más pegue. Vale. Entonces. Estamos con esto. Con hacer las parejitas. Pero en este caso lo vamos a dejar así. ¿Estamos? ¿Se comprendió? Sí. Vaya. Ok. Entonces. ¿Cómo te digo? Acá. A veces puede que ya tengas la matriz. Entonces. No la vas a digitar. ¿Verdad? O sea. Hay que verlo. Ahora vamos a regresar. A. El que dice buscar cuatro. Donde dice frecuencia. Vaya. Mira. Donde dice frecuencia. Vas a tener. Este. Datos. Obviamente. Si te están buscando. Si te dice aquí. Digite la frecuencia. Vos vas a dar el color. Entonces. El campo a buscar es. Yo busco frecuencia. Y te doy el que está a la par. Vaya. Ok. Tiene que estar ordenado de menor a mayor frecuencia. ¿Aquí está ordenado? ¿Sí o no? No. Fíjate bien. Mira. Está ordenado de menor a mayor. Cuatro. Catorce. Cuatro. Dice. Ya está ordenado. Ok. Sí. Pero por si acaso. Siempre te pones en algún dato de frecuencia. Ahí. En este. En el que identificas. Qué es el campo llave a buscar. Y le das a ordenar. Porque si estuviera al revés. Cambia. Mira. Ya cambió. Lo ordené al revés. ¿Verdad? Hoy lo voy a ordenar. Como debe ser. Menor a mayor. Vaya. Hoy está ordenado. Yo voy a buscar frecuencia. Y te voy a dar lo que dice a la par. ¿Verdad? Te voy a dar el color. ¿Verdad? Vaya. Igual acá. Si. Si querés. Y te confundís así. Quitémosle color. ¿Verdad? Te voy a dar. El texto que está a la par. Pues. No el color. Pero si le habías puesto color. Bueno. Entonces. Si te gusta ponerle color. Ahí está. Texto rojo. Y fondo rojo. Vale. Entonces venís. Y yo digito. Cuatro. Catorce. ¿Y qué vas a ir a buscar? La frecuencia. Cuatro. Catorce. Y me vas a dar el dato que está a la par. Se parece a esto. Se parece a esto. Voy a buscar la A y te doy el que está a la par. Se parece. Sí. Sí. Entonces está fácil. Vale. ¿De qué quiere decir? Que acá. Acá. Mira. La sintaxis de buscar está en la forma uno de vector o en la forma dos de matriz. Mira cuántas partes tiene la sintaxis. Dos o tres. Dos. Dos. Entonces. ¿En qué? En qué estoy buscando? Ahí. ¿En matriz o en vector? En matriz. En matriz. Correcto. Porque la sintaxis me está diciendo que yo voy a tener un valor buscado. O sea, un valor a donde yo voy a digitar. Y él va a ir a buscar en una matriz. Y han marcado todo. Porque está a la par. Entonces. Más fácil. Pues mira. Entonces vos venís y digitas 5.77. Y te va a dar lo que está a la par de el dato 5.77. Mira. Se parece a lo que teníamos de la O. A. Ya. Mira. Estamos. Porque en la sintaxis. Ojo. En la sintaxis de buscar está en forma de matriz. Estoy viendo yo que en forma de matriz. Buscar tiene dos partes. Nada más en la sintaxis. Y ya te voy a poner a la par la diferencia. Estamos. Aquí estamos buscando la frecuencia que es un número. En la matriz que está marcada. Vale. Ahora te lo voy a poner como vector. Ya sabes que como vector es que agarra un K. Agarra un K al dato de buscar. Agarra un campo. Y de ahí agarra otro campo. ¿Estamos? Vale. Acá te lo voy a poner como vector. Mira. Aquí te lo voy a poner como matriz. Aquí está como matriz. Y aquí te lo voy a poner como vector o campo. Y te vas a dar cuenta. Igual. Buscar. ¿Cuál de las dos voy a ocupar? ¿La de abajo o la de arriba? La de arriba. Por defable, buscar siempre está con la de arriba. Vector. Ok. Valor a buscar. Mira. Es ese la frecuencia que me dan. ¿En dónde lo va a ir a buscar? La frecuencia la va a ir a buscar en las frecuencias. Ajá. Estoy marcando vectores. Mira. O campos. ¿Y qué te va a dar de resultado? El color. Ajá. Mira. Entonces. ¿Cuántas? En la sintaxis. ¿Cuántas partes tiene aquí buscado? Tres. Tres. Le doy enter y me da lo mismo. Mira. Me da verde y me da verde. Pero mira. En el primer verde que dice matriz. ¿Cuántas partes tiene ahí buscado? Dos. Dos. Porque matriz. ¿Y aquí cuántas tiene buscado? Tres. Tres. Porque le he dicho yo los campos. Entonces esa es la diferencia. Primero en la sintaxis. Y segundo que a veces no tenés todo a la par. ¿Qué tal si esto estuviera así? Ah. Y si aquí tuviera frecuencia y aquí a operador. Operador digamos. Y en operador estuviera José Juan. Julián. Rosa. Y XX. ¿Vale? ¿Ok? Aquí no están a la par. Entonces si no están a la par. O sea no sé si va a funcionar. Habría que probar ¿Verdad? Pero la matriz ya se me complicó. Mira. La matriz ya es toda. Ya la marcó. Mira. Y te lo sigue dando. Por ejemplo frecuencia. Cuatro punto diecinueve. Cuatro. Cuatro punto diecinueve. Anaranjado. ¿Vale? Te lo da. ¿Pero qué cambia? Cambia la sintaxis. ¿Vale? ¿Pero qué pasa si este rojo estuviera súper lejos? Control X estuviera como por allá. ¿Cómo vas a venir a marcar? Fíjate bien. Está lejos. Mira. Por eso es que lo quitó Excel de matriz. ¿Cómo? Y en medio hay otra cosa. Mira. ¿Cómo vas a marcar todo eso? Si fuera matriz. ¿Verdad que no se puede? Te das cuenta que ahí hay problema. Ahí sí tengo que irme por esto. Mira. Porque marco pedazos. Y ahí no hay problema que en medio tenga otra cosa. Entonces la forma matrizial tiene sus limitantes. ¿Cuáles son los limitantes? Los limitantes es cuando hay distancias. Algunos. Aparentemente te puede dar lo mismo. Pero si ya te dije que están en. O está en otra hoja. Ahí está el detalle. Entonces así vamos a trabajar con lo que es buscar. Más que todo con forma de vector. Forma de vector es así. Separado. Por default trae la forma de vector. ¿Tenemos alguna pregunta? Entonces con esto se busca. Acá donde dice resultado. Está en matriz también. Aquí dice. Matriz. ¿Verdad? Porque te dice así. Mira. Busque. Solo que aquí. En la sintaxis. Se está poniendo la frecuencia. Mira. 577. Yo le puedo poner 4.19. Y allá marco la matriz. Ahí mismo te está diciendo. En la función buscar. Te está diciendo. ¿Qué matriz vas a buscar? Y es lo mismo. Matriz. Matriz. Tenemos dos de matriz. Mira. Y uno de vector. Bueno. Esta es la primera función. De la familia de busca. De búsqueda y referencia. Eso está aquí. Mira. Fórmulas. En las fórmulas. En este grupo de biblioteca de fórmulas. Están digamos. Por grupos. O por. O por aplicación. Las fórmulas. Ahí está. Que dice aquí. Búsqueda y referencia. Si le das clic. Aquí está. Buscar. Mira. Y las demás sirven para eso. Está la siguiente. Que es buscar V. Y buscar H. Esas son las que vamos a ver después. Y ahí está. Mira. Las que te están dando. Está transponer. También. Mira. Hay varias. ¿Verdad? Para búsqueda y referencia. Hay que prenderlas. Entre más fórmulas sepas. Funciona. Espero mejor. ¿Verdad? Bueno. Estamos con esto. ¿Hay alguna pregunta? No. Todo bien. Bueno. Ustedes practiquen con lo que es ese listado. Ahí llenen. Borrean las fórmulas. Y llénenos. Voy a pasar lo que es la asistencia. Y solo una consulta. Este con los ejercicios que nos ha dado. ¿Los vamos a subir en algún lado? ¿O solamente son como para practicar de nosotros? No. Esos ejercicios ustedes los tienen que practicar. Ahora. Esos ustedes los hacen en su casa. Los practican. Lo que sí es esto. Acá. Mira. En la plataforma. En la plataforma. En la plataforma. Es la secuencia. Sí. Mira. El tema de la clase. O sea. Tema. Verdad. Un resumen. Ajá. Ajá. El video conferencia de la clase. Es que aparece el día siguiente. La de ahora va a aparecer mañana. Ah. Ok. Para que la repases. Aquí le das clic. Y en vez de salir este bigotudo. Va a salir yo. Verdad. Y ustedes. Ok. Ok. Después sigue un foro de preguntas. Pero esto no lo lleno aquí. Porque lo hacemos en vivo. Hablado. Las preguntas. Ok. Y. Tiene laboratorio. O sea. La secuencia es. Tema. Video. Pregunta. Y laboratorio. Si le das clic. En laboratorio. Te salen los laboratorios. De push. Verdad. De selección. Acá. Yo te recomiendo. Que le das primero. Y practiques. Y le das bien esto. Y. Porque hay unas que se parecen. Pero no son iguales. Verdad. Le das push a la que quieras. Y esto sí es nota. Bueno. Esto. Esto. Más adelante. Aparece aquí. Mira. Déjame ver aquí. Cómo es. Acá. Mira. Tengo 23 inscritos. De los 23 inscritos. Yo me voy a. A ver calificaciones. Y acá. Esto que sale. Son las notas que vas obteniendo. Aquí está. O sea. Que vamos a tener. Nota 1. 2. 3. 4. Una nota. Por semana. Cuatro semanas. Verdad. De ahí vas a tener. Un examen final. Esto. De dónde salen. Salen de aquí. Mira. Le voy a dar para atrás. De aquí. Mira. Estamos en. Dice. Sección 2. O sea. Semana 2. Son 5 temas. Vamos a tener aquí 5 temas. Cada laboratorio. Pero al final. Al final. Al final. De cada sección. Aquí ve. Si lo pongo aquí. Sección 2. Aquí mira. Examen de curso. O sea. El examen de curso. Es el examen. De. La sección. Ya. O sea. Uno son como laboratorios. Pero el examen de la sección. Es. El que te va a salir. En el gráfico. Aquel. Te acordás que habían 4. O sea. En otras palabras. Después de haber visto los 5 temas de la semana. Vas a hacer el examen semanal. No las. No los. Los exámenes chiquitos. Que esos son como prácticas. Al hacer el examen semanal. Aquí te jugas un 30% de la nota. Este. Este si es un poco más largo. Mira. 4. 5. 6. No sé. 15. Tiene. O 10. No sé. Ahí está. Este es más largo. Este. Si es el que te va a salir. Ahí en el gráfico. Como H1. H2. Este sería el H2. Entonces. Vos después de las 4 semanas. Tenés que tener estos completos. Porque. Acá en la nota. Vamos a ver. En la nota. Acá. Mira. Lo voy a volver a poner. Porque esto es bien importante. Si no. Nos pasan el curso. En la nota. Aquí. Mira. Aquí. Mira. En la nota. Mira. H1. Es el laboratorio final. El examen final. De la semana 1. La 2. La 3. La 4. Después. Vas a tener un examen final. De todo el curso. Entonces. Aquí te vas jugando. Notas. Mira. Algunos quizás ya lo hicieron. Mira. Ahí te vas jugando. Notas. Esto es lo que yo voy a pasar. De. Bueno. La aplicación hace de una vez el promedio. ¿Verdad? Yo lo que hago es. Verificar que. O sea. Lo llevo en mi control. Y verificar que allá también aparezca. Pero con esto. Digamos. Si yo solo agarro a una persona. Ahorita. No veamos eso. Porque no. Vamos comenzando. Yo aquí. Veo que tenés que haber obtenido. Como nota final. El final. El 80%. El 80%. Que vos venís. Y mañana termina el curso. Y no hiciste ninguno. O sea. No vas a pasar. O venís. Y no hiciste el curso. Y en todo sacaste seis. Este. Bueno. Ahí hay que ver. Hay que. Hay excepciones. ¿Verdad? Porque. Al final. Lo que importa es aprender. Pero. Se requiere que saques ocho. ¿Verdad? Entonces. ¿Qué quiere decir? Aquí. Si se mira. Imagínate. Alguien viene el curso. Y no hace nada. O sea. Ahí. Si. Si no hacen nada. Estas barras. Ni siquiera se mueven. ¿Verdad? Que si. La nota del curso. Es el 80%. Aquí te lo dice. 80%. Y la asistencia física. Está conectada. Y recibir las clases. También es el 80%. O sea. Como mínimo. Ahí hay que sacar la aritmética. ¿Estamos con las preguntas? Sí. O sea. Sería una lástima. Venir. Y que. Hayas recibido. 18 clases. O 17. Y no. 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 Justifiques. ¿Por qué no esas tres? Porque no te van a dar el diploma. Pero si justificas. Que te sacaron un diente. Te operaron. Algo así. O en tu casa. No hubo. No hubo. Electricidad. Tres días. Ya. Miren lo que dicen asistencia. Vale. Ok. Voy a pasar. Entonces. Nota. Mañana no hay clase. Mañana es a sueto. Por el día de la independencia. Nos vamos a conectar hasta el lunes. ¿Verdad? Pueden aprovechar el fin de semana para ponerse el día con las notas. Me dice el presidente. El que no esté. El que esté. Y el que no tenga problema de micrófono. Nos ponga en el WhatsApp. Asistir, ¿verdad? Veamos. Entonces. Andrés de Jesús Flores Rodríguez. Carmen Elena Bermúdez. Jumansur. Presente. Bueno. Carmen Elena Catota Quintana. Cindy Lidbet Méndez Cerón. Presente. Muy bien. Davito Toniel Andaver de Cruz. Presente. Edwin Ricardo Pérez Valdés. Presente. Elena Sofía Cruz Velázquez. Sí. Elena. Es que eso no es como la del país. Francisco Alexander Flores Rivas. Presente, licenciado. Ok. Gabriela María Romero Bolaños. Presente. Muy bien. Juan Francisco Gómez Gómez. Presente. Ok. Katy Vanessa Orellana Anaya. Presente. Muy bien. Kiria Elizabeth Flores Marroquín. Presente, licenciado. Muy bien. María del Carmen Flores de Salinas. Presente. Muy bien. Mario Andreas Israel Funes, Colorado. Roberto Carlos Torres Juárez. Presente. Muy bien. Roy Gels López Díaz. Presente. Muy bien. Sergio David Vázquez Álvarez. Wendy Maribel Rivera Liborio. Presente. Muy bien. Wilber Adonay Escobar Solorz. Presente. William Enrique Pineda Martínez. William Enrique Pineda Martínez. William Enrique Pineda Martínez. William Fernando Cabrera Montesinos. ¿Veamos? Veamos aquí. William Fernando. Ok. Está bien. Alguien que. Wilber. Alguien que no haya mencionado y esté. Puede escribir en el chat o hablar. Veamos. 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 Han escrito aquí. Elizabeth Hernández. Está un producto. bueno entonces recordemos mañana no hay sesión hay que aprovechar ponerse al día y sería por el momento todo sería hasta el lunes, practiquen y buenas noches buenas noches buenas noches gracias buenas noches gracias 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 Gracias.